Amigos de once, qué gusto saludarlos desde Verde Valle. Este día pudimos platicar con el técnico interino de las Chivas, Beto Coyote, quien admite que hay vergüenza, hay pena entre los jugadores de Chivas después de la derrota frente al Lobos Buap y después del cúmulo de malos resultados que ha tenido el Guadalajara en las últimas jornadas. Si les parece, escuchamos sus palabras. Escuchamos. Dejame tranquilo que los jugadores estén externando sus sentimientos. Están sintiendo a lo que estamos todos nosotros por la situación que a través del equipo, pero todos estamos, todos están trabajando. Tenemos muy claro que todos juntos vamos a salir adelante de esta situación y al decir todos, aquí todo, me refiero a jugadores, cuerpo técnico, directivo, la tenemos muy clara, tenemos que seguir peleando. Ese sentimiento creo que lo tenemos que revertir en un reto, tratar de seguir peleando porque son guerreros. Es bueno que demuestren que sienten pena por la situación, por él, porque estamos amenados con nuestra afición. El Guadalajara tendrá dos ausencias para el partido frente a Monarcas Morelia, Alexis Vega por suspensión y Jair Pereira por lesión. Ese es el reporte, un saludo. Ese es el reporte.